Muy buenas noches. En este tercer foro de Costa Rica escucha, propone y dialoga. Este es un esfuerzo del gobierno de la República para analizar, retroalimentar sus posiciones, visibilizar e intercambiar sobre los temas relacionados con las finanzas públicas y el acuerdo con el Fondo Monetario. El día de hoy tendremos un debate relacionado con varios temas, activos del Estado, manejo de la deuda pública y mejora en la recaudación. Y nos acompañan 10 representantes de organizaciones y dos personas a título personal. Recordándoles que en este proceso se recibieron 721 propuestas desde el día 16 de marzo hasta el 21 de agosto. 366 enviadas a título personal y 355 enviadas en representación de organización. Se tomaron también como referencia artículos de opinión en donde se planteaban propuestas, intercambios diversos para retroalimentar las decisiones que toma el gobierno de la República. Han participado 69 organizaciones y 119 personas que han tenido la posibilidad de hacer propuesta. Participaron representantes del sector privado, del sector sindical, cooperativista y solidarista y del sector académico, así como grupos diversos de la sociedad. El día de hoy nos acompaña del Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, la señora Amanda Ugalde Arguello. Del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, el señor Carlos Hernández Barbosa, tesorero y analista de temas públicos y energéticos. A título personal ha sido invitada la señora Daniela Brenes González, estudiante de Administración de Banca y Finanzas de la Castro Carazo. También a título personal ha sido invitado el señor Mauricio Murillo Borbón, estudiante de Ciencias Políticas. Se invitó al grupo de trabajo de la Fundación Frederick Ever y el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, quien declinó el movimiento Rescate Nacional, declinó la invitación. Conare también declinó la invitación. Nos acompañan también representantes, la señora del Consejo Sindical Unitario de América Central y el Caribe, la señora Johanna Chinchilla. También del colectivo Raíces Mauricio Ramírez Núñez, de la Cámara Costavicense de Organizaciones de Eventos Deportivos, el señor Rodolfo Villalobos y de la Asociación Internacional de Arquitectos de Tecnología de Información, el señor William Martínez. Realmente tenemos, estamos convencidos y convencidas de que este es un espacio que nos permite intercambiar. Hemos recibido con mucha atención las observaciones que se han hecho con respecto a la dinámica y a la metodología, pero entendemos que es una decisión que del gobierno de la república generar este espacio para que podamos escuchar no solo el gobierno de la república, sino el país completo, cuáles son las posiciones que hay con respecto a los temas de las finanzas públicas. La dinámica que vamos a tener es la siguiente, vamos a hacer una primera exposición de parte del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda tendrá la posibilidad de darnos un marco general, el panorama de las finanzas públicas. Luego sobre el tema que nos trae hoy a la discusión, el presidente del Banco Central hará una exposición de las propuestas recibidas. Quiero hacer una, quiero subrayar que son, es un resumen de los temas y las propuestas recibidas y no una posición de gobierno. Eso es para tener sobre el tapete de discusión todos los elementos que hay sobre estos, estos temas. Una vez concluida esta primera etapa, pasaríamos al debate de, con las personas que han sido invitadas el día de hoy, cada una de las cuales tendrá en un primer momento cinco minutos para exponer sus posiciones. Finalmente, posteriormente tendremos una retroalimentación de parte y una participación de parte de integrantes del equipo económico para que finalmente las personas invitadas tengan la posibilidad de hacer conclusiones, réplicas a lo que otras personas han planteado en el debate o las observaciones que consideren pertinentes. En la segunda parte del debate nos va a acompañar para dirigir ese debate el vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez, Rodríguez y al final tendremos la despedida de este, de este foro. En ese sentido, faltaron dos personas que no presenté, a Aileen Bolaños y a don Olman Segura, la primera de Bredewal y el segundo de Silve. Esas son las personas que nos acompañan el día de hoy, la totalidad de personas que nos acompañan y con esta dinámica, lo que creemos, nada más quiero subrayar, decir que hemos tomado mucha atención a los temas que han planteado las personas que han hecho propuestas. Hemos escuchado también las opiniones diversas que hay sobre los diferentes temas. En estos temas no hay consenso nacional, sino que tenemos perspectivas diferentes y el objetivo de este espacio es justamente hacer un intercambio entre estas posiciones. Y finalmente, que el gobierno de la República se toma muy en serio esta primera fase de diálogo, porque entendemos que es fundamental para lo que sigue después en los temas de activación económica, porque realmente estamos absolutamente ocupados de la situación particular que están viviendo todas las personas que han tenido pérdida de su empleo, situaciones particulares producto de la pandemia, en una, en las decisiones que no son de una realidad solamente nacional, sino internacional. Inmediatamente le paso la palabra al ministro de Hacienda, don Elian Villegas, quien nos va a hacer la presentación del contexto y la situación de las finanzas públicas en Costa Rica. Muy buenas noches, muchas gracias a doña Epsi y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche para hablar sobre finanzas públicas, para hablar sobre el futuro de Costa Rica. Por favor, si me pueden ayudar con la presentación. Muchas gracias. Con la dos, por favor. Desde el inicio de esta administración fue trazada una ruta de consolidación fiscal. Esta ruta, a pesar de haber sufrido algunos cambios en el camino, mantiene su estructura original. Así, algunas primeras señales de compromiso incluso las podemos ubicar antes de esta misma administración con la aprobación de algunas leyes como la ley 9328, que es para mejorar la lucha contra el contrabando, la ley 9416, que es la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, la ley para el impuesto a las personas jurídicas, la ley de reforma normativa de los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto. Igualmente, a los pocos meses de iniciada esta administración, se emitieron una serie de directrices para contener el gasto durante el resto del 2018, entre ellas disminución en el pago de horas extras, congelamiento en el uso de plazas, recortes en partidas relacionadas con bienes, y viajes al exterior. Sin embargo, es claro que el mayor empujón hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas viene con la aprobación de la ley 9635, o ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que se da hacia finales del 2018. Aquí se dan tres hitos importantes con la aprobación de esta ley. En primer lugar, está el tema de la regla fiscal. En segundo lugar, está una serie de reformas relacionadas con empleo público. Y en tercer lugar, viene la aprobación del impuesto al valor agregado, que va a ser fundamental en lo que es la estructura tributaria de Costa Rica de aquí en adelante. En el 2019, de igual manera, se dieron otros hitos importantes, como el acceso a los mercados internacionales para buscar el financiamiento mediante la colocación de eurobonos, y la misma implementación de la ley 9635. Tengamos presente que el IVA arranca en julio del año 2019. La siguiente, por favor. Esta estrategia fiscal ya materializaba importantes logros en el 2020. En el caso de la deuda del gobierno central, ya se observaba una mejora en el perfil de la deuda, disminuían las colocaciones a corto plazo, aumentaban las emisiones a tasa fija, y se mantenían relativamente constantes las emisiones en colonias. Igualmente, había una leve mejora del déficit primario por 0,45 puntos porcentuales, y en febrero del 2020, lo que esperábamos al terminar este año 2020, era que tuviéramos un déficit fiscal de 5.9% del PIB. Eso es un 1% del PIB inferior a lo que había sido el déficit fiscal en el 2019. Siguiente, sin embargo, es en marzo de este año cuando llega el coronavirus a Costa Rica, y a partir de ahí, la historia fiscal de Costa Rica también sufre un cambio importante. Tengamos presente que la forma de contener el contagio de la COVID-19 es mediante lo que se conoce como intervenciones no farmacéuticas. No tenemos ni una pastilla, ni una vacuna, no tenemos en este momento una medicina que nos impida el contagio de la COVID-19, y por tanto, hay que recurrir al distanciamiento social, a disminuir la movilidad de las personas, e incluso el cierre temporal de algunas actividades. Todas estas medidas implican que haya una contracción por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Y al final, eso lo que hace es que la economía se vuelva más pequeña. Y al hacerse la economía más pequeña, es un pastel del cual la administración tributaria puede sacar una porción más pequeña todavía. Eso provoca una caída importante en lo que es la recaudación tributaria por parte del Estado, y como les decía, una disminución en el tamaño de la economía. Por eso, desde el Banco Central y desde el Ministerio de Hacienda, se ha estimado que al cerrar el 2020 tendremos un déficit fiscal del 9.3% del PIB y una deuda pública del 70% del PIB, con una caída del PIB del 5%. Todo este panorama nos exige tener una mayor disciplina fiscal. Nos obligará a controlar y reducir el gasto del gobierno central. Por ello, se han realizado distintas acciones. Los dos presupuestos extraordinarios que ya han sido presentados y aprobados por la Asamblea Legislativa han ido en esa ruta. E igualmente, el presupuesto ordinario para el 2021 será un presupuesto austero. Igualmente, el Ministerio de Hacienda cuenta ahora con las herramientas legales que le ha otorgado la Ley 9635, entre ellas la regla fiscal, como herramientas que le sirven para contener el gasto público. En materia de ingresos, es importante llevar adelante la mejora en la recaudación fiscal por medio de una administración tributaria que sea más eficiente y activa. Ahí, el proyecto de Hacienda Digital será clave. Y, en segundo lugar, tenemos una reducción del gasto tributario, de lo que son propiamente las exoneraciones, lo cual es muy importante en el contexto en que nos encontramos. Y, finalmente, se hará necesario buscar fuentes de recursos frescos, temporales y permanentes para la hacienda pública. En cuanto al tema del financiamiento, buscaremos maximizar las fuentes de recursos externas. Para eso, se buscará incrementar la presencia del financiamiento multilateral hasta donde sea posible para luego dar paso a una nueva autorización de colocación de eurobonos. Todo esto, unido a una serie de canjes de deuda, nos ayudarán a disminuir los vencimientos de los próximos años y eso nos permitirá disminuir la presión que pueda llegar a ejercer el Ministerio de Hacienda en el mercado local de fondos prestables y, con ello, no quitarle esos fondos al mercado privado que los ocupa para llevar adelante la labor de reactivación. Siguiente, por favor. Simultáneamente a todo esto, tenemos que atender los nuevos desafíos que se ciernen sobre las finanzas públicas. La correcta implementación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en todos sus componentes. Impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, control de las remuneraciones y regla fiscal. Seguiremos con la puesta en marcha de los presupuestos por resultados y, de igual manera, seguiremos adelante con la universalización de las compras públicas mediante el SICOP y, ojalá, la nueva ley de contratación administrativa. Todas estas medidas se complementarán con la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual estaremos negociando en las próximas semanas. En conjunto, todas estas acciones nos permitirán no solo satisfacer las necesidades de financiamiento y estabilizar la deuda en el mediano plazo, sino que también seremos capaces de devolver la confianza a los agentes económicos. para, de esta manera, mejorar nuestras perspectivas de crecimiento y bienestar en beneficio de todas las personas que viven en este nuestro país, nuestra costa rica. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y esperamos que todo lo que tengamos esta noche sea de gran provecho para nuestro país. Muchísimas gracias, don Elian. Le voy a pasar la palabra a don Rodrigo Cubero. Él nos va a hacer una exposición de las propuestas que se presentaron en los temas que nos tienen hoy en la discusión, que tienen que ver justamente de nuevo con activos del Estado, manejo de deuda y mejoras en la recaudación. Muchísimas gracias, doña Epsi. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta noche. ¿Podrían subir la presentación, por favor? Bueno, voy a ir para no atrasar. Voy a ir. Ah, ya está perfecto. Muchísimas gracias. Y como decía doña Epsi, la presentación que voy a hacer es un resumen de las propuestas que hemos recibido de todos ustedes, justamente, las propuestas de la ciudadanía. Las vamos a organizar en tres secciones, tres categorías. La primera es la venta de activos. Recibimos algunas propuestas relacionadas con la venta o concesión de activos. Por ejemplo, hay propuestas relacionadas con vender empresas estatales, VIXA, FANAL, el Banco Costa Rica, Colby, el INSS, Recope, o concesionar empresas. En particular, se menciona el caso de FANAL. También, en muchas de las propuestas hay un tema relacionado, aunque pertenece más bien a temas de gasto, pero es relacionado con la venta de activos y tiene que ver con la fusión o cierre de instituciones existentes. Y finalmente, algunas propuestas más bien insistían en la necesidad de no vender activos, sino, por el contrario, fortalecer empresas del Estado y mantenerlas en el Estado. La siguiente, por favor. La siguiente, Firmino, por favor. Gracias. La segunda categoría es la que tiene que ver con las propuestas en relación con el combate a la evasión y la ilusión. Ahí hay algunas que tienen que ver con la prevención de la evasión y la ilusión. Por ejemplo, aumentar la cantidad de auditores tributarios, darles capacitación, contratar a empresas del sector privado que se encarguen de hacer la auditoría o el cobro de los impuestos y que ganen según lo que logren recaudar, reforzar los sistemas de inspección y fiscalización, levantar el secreto bancario para efectos tributarios, hacer cruces de información, especialmente en el caso de los grandes contribuyentes, auditar a las empresas que declaren cero utilidades, también especialmente en el caso de los grandes contribuyentes, la digitalización de las autoridades tributarias, ahí se mencionan algunas propuestas específicamente la aprobación del proyecto de Hacienda Digital, utilizar la tecnología Big Data, esto es básicamente los datos o la información existente en la Internet para efectos tributarios, combatir el contrabando, fortalecer el sistema aduanero y revisar la Ley General de Aduanas de 1996, establecer escáneres en aduanas y ejecutar eficazmente la valoración aduanera. Luego, hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con la adopción de recomendaciones de la Comisión Legislativa Especial sobre los Panama Papers o los papeles de Panamá y relacionado con esto la adopción de los esquemas de renta global y mundial, también la reducción de la informalidad como una forma de mejorar la recaudación tributaria, introducir un canal de comunicación para establecer denuncias por corrupción en materia de hacienda pública y el pago adelantado del IVA en compras digitales como una forma también de asegurar un aumento en la recaudación tributaria. Luego, hay también algunas propuestas relacionadas con los incrementos en las sanciones, sean administrativas, civiles y penales para efectos de combatir también la ilusión y la evasión. Por ejemplo, hay algunas propuestas orientadas a que se publique la lista de empresas morosas en materia tributaria o las empresas que reportan cero utilidades sistemáticamente. También hay propuestas orientadas a que se refuerce el proceso de cobro judicial y extrajudicial por parte de las autoridades tributarias y que se establezcan penas más fuertes por evasión. Algunas también sugieren que más bien en lugar de penas fuertes se establezcan incentivos al pago. La siguiente filmina, por favor. Y finalmente, hay un conjunto de propuestas que tienen que ver con la gestión de la deuda pública. Algunas tienen que ver con la renegociación o la gestión de la deuda existente. Por ejemplo, hay muchas propuestas orientadas a la renegociación de la deuda externa. Por ejemplo, que se pidan moratorias o con donaciones totales o parciales de la deuda externa del gobierno, que haya renegociación de la deuda interna con terceros, por ejemplo, la condonación, reducción de tasas o aumento de plazos aquí en el país de la deuda interna, o que también se dé procesos de cancelación o reestructuración o pago de deuda entre el gobierno y las instituciones públicas. También, algunas de las propuestas insisten en la necesidad de que el gobierno pague total o parcialmente su deuda con la caja costarricense del seguro social, propuestas orientadas para que se mantenga la política del gobierno de hacer canjes de deuda para aumentar plazos y reducir vencimientos en los años 20 y 21, sobre todo 2020 y 2021. Una propuesta interesante de hacer canjes de deuda por acciones de empresas estatales. Hay una propuesta también de que se publique la información sobre tenedores de deuda en forma más transparente. Hay alguna serie de propuestas que tienen que ver con las fuentes de financiamiento para el gobierno. ahí en algunos casos se insiste en la necesidad de buscar créditos de organismos multilaterales en condiciones favorables y explorar incluso la provisión de créditos por parte de acreedores no convencionales otros países u otros organismos no tradicionales. También hay propuestas que más bien van orientadas a que no se aprueben más en préstitos con organismos internacionales sino que más bien se busquen fuentes con fuentes de financiamiento en el mercado doméstico. Algunas sugieren la necesidad de emitir eurobonos e incluso de bonos verdes en los mercados internacionales el uso de bonos verdes otros sugieren la necesidad de usar las reservas internacionales del Banco Central de Costa Rica como fuente de financiamiento para el gobierno o bien que el Banco Central de Costa Rica financie directamente en moneda doméstica al gobierno sea usando bonos estandarizados o sea usando bonos especiales con tasas más bajas. También hay una propuesta para que se use por un año los ingresos que el Banco Central de Costa Rica recibe por concepto de margen de intermediación cambiario que básicamente destine esos ingresos para financiamiento del gobierno o que se amplíe el uso de las letras del tesoro a un año en este momento la ley la autoriza por tres meses. Finalmente hay algunas propuestas que se refieren a que el Banco Central de Costa Rica participe en el mercado secundario de títulos de hacienda para poder inyectar liquidez a ese mercado y eso beneficia indirectamente al financiamiento del gobierno. Esas son básicamente las propuestas y con eso termino doña Axi muchas gracias. Ahora pasamos al debate que va a conducir el vicepresidente Márden Rodríguez. Muy buenas noches señora vicepresidenta y muy buenas noches señora y señor ministro muy buenas noches señor presidente del Banco Central y muy buenas noches a cada una y cada uno de ustedes que hoy nos honran con su presencia en este tercer foro. Como ya se mencionó vamos a dar el uso de la palabra a cada uno de ustedes en el primer momento hasta por cinco minutos yo estaré indicando treinta segundos antes de que se cumplan esos cinco minutos y posteriormente una vez que hayan participado por primera vez cada uno de ustedes daré un espacio también al señor ministro de Hacienda la señora ministra de Planificación y de igual forma al señor presidente del Banco Central precisamente también para que ellos hagan sus aportes y posteriormente abriremos otro espacio que este será hasta por dos minutos y de igual forma les informaré treinta segundos antes de concluir dicho esto iniciamos la participación del día de hoy en representación de la cámara costarricense de organizadores de eventos deportivos el señor don Rodolfo Villalobos don Rodolfo tiene usted hasta cinco minutos adelante don Rodolfo por favor gracias buenas noches nosotros como cámara de productores de eventos deportivos creemos que tenemos gran participación en lo que es la reactivación de la economía en este momento bastante golpeada por el tema del COVID en nuestra propuesta inicial está bueno el hablar sobre el tema del préstamo del Fondo Monetario Internacional analizar un préstamo para las empresas relacionadas con esto digamos para entrar un poquito en contexto lo que son los eventos deportivos nosotros beneficiamos mucho a lo que es la reactivación como ejemplo empresas que se dedican a la venta de artículos deportivos empresas que se dedican a la fisioterapia lo que es la misma Cruz Roja lo que es el mismo Instituto Nacional de Seguros datos rápidos que voy a poner antes en contexto para ponerlos todos en un contexto más claro ejemplo nosotros en los cálculos que tenemos solo al INSS le dejamos de pagar este año por lo que es eventos cancelados más de un millón de dólares en pólizas lo cual es un gasto bastante grande que tenemos en los eventos ejemplo Cruz Roja más de medio millón de dólares estamos dejando de pagar en este momento creemos que obviamente al reactivarse en enero que es la fecha en que nos tienen estipulado podríamos llevar una serie de acciones ejemplo los eventos que se producen por llevar números concretos sobre la mesa nosotros representamos un grupo de aproximadamente 35 mil empleos directos que eso calculamos que podría generar de un 2 a un 3% ayudar a que la tasa de desempleo se reduzca y obviamente al generar más empleos obviamente vamos a generar una reactivación mayor en la economía nuestra propuesta también va dirigida en crear por medio del ministerio del deporte un calendario en el cual nosotros podamos agendar con las comunidades y crear un calendario acomodado para que las comunidades puedan tener estos eventos deportivos a ver estos eventos deportivos al llegar a las zonas en las cuales nosotros llegamos por poner números ejemplo en el Ironman del Coco se generó un ingreso a la comunidad por un millón y medio de dólares el medio maratón de la mujer en San José Centro un fin de semana se generó un ingreso estos son datos proporcionados por el ICT de un millón de dólares entonces los eventos deportivos en sí generan un ingreso muy grande en las zonas que estamos llegando de esta forma lo que se haría sería crear una agenda de eventos en los cuales nosotros vamos a comprometernos a llevar estos eventos a las zonas más alejadas del área central inclusive en el área central para poder reactivar las economías de cada zona eso es el primer aporte y creo que es el aporte más grande que nosotros como cámara podemos llegar a dar para reactivar la economía un aspecto muy importante también es que estos eventos por sí solos generan empleos indirectos y empleados directos los empleados directos son 35 mil como lo dije ahora pero empleos indirectos estamos calculando más de 60 mil empleos indirectos nosotros en cada zona que llegamos normalmente contratamos a personas entre 150 y 200 personas de la comunidad propia y se contrata por dos o tres días que es lo que se desarrolla normalmente los eventos y esto genera un ingreso bastante fuerte para lo que es las comunidades nuestra propuesta también va que de esta forma nosotros podríamos llegar a generar obviamente más ingresos a la caja podríamos llegar a generar más ingresos directamente a cada comunidad y sería analizar en qué comunidades podríamos llevar sentarse para ver qué comunidades podríamos llevar toda esta cantidad de eventos que nosotros tenemos aproximadamente son más de 300 eventos que se cancelaron y se podrían programar en zonas y de esa forma estaríamos llevando una inyección directa de capital a cada comunidad en la cual podríamos estar desarrollando los eventos de esta forma nosotros podríamos reactivar muy fácilmente lo que es todo el tipo de actividades que se desarrollan ahí entonces nosotros creemos que con este gran aporte que podríamos generar nosotros solo en impuestos la cámara todos los agremiados aproximadamente entre impuesto de ventas impuesto selectivo del consumo impuesto de renta son más de 4 millones y medio de dólares que se dejaron de pagar restan 30 segundos gracias entonces con esto creemos que nosotros podríamos llegar a reactivar bastante la economía en zonas alejadas y en zonas inclusive centrales del país que esto vendría a ser un gran beneficio para obviamente para el país entero muchas gracias gracias a usted don Rodolfo muchas gracias por su participación seguidamente en representación de la asociación internacional de arquitectos de tecnologías de información escuchamos a don William Martínez adelante don William muchas gracias este disculpas un poquito porque puede ser un tanto asertivo de hecho yo creía que en estos foros íbamos a a trabajar un poquito las propuestas y generar un poco de productos tangibles pero lo que ha sucedido es que bueno cada uno presenta sus discursos y propone sus cosas por eso me gustaría proponer un poquito algo al final de mis cinco minutos pero primero quiero poner en la mesa el aporte de IASA IASA es la asociación internacional de arquitectos de tecnología de información quiero acotar que la tecnología la arquitectura de sistemas de tecnología de información no trabaja tanto creando aplicaciones y páginas web que permitan no sé automatizar procesos manuales esa es una visión muy operativa de los sistemas y nosotros la hemos evolucionado para tener una visión de apoyo estratégico uno de los principales pilares de la arquitectura es justamente la estrategia de tecnología de negocios y eso lo que hace es que busca lograr objetivos de muy alto nivel el trabajo incluye primero determinar cuál es el problema luego encontrar cuáles son las causas de los problemas proponer una solución y luego validar si esa solución es factible y cuál es su costo y cuál es el beneficio entonces para ponerse un ejemplo de cómo se pensaría en una arquitectura una de nuestras propuestas analiza digamos el problema del empleo y el despunte de la informalidad la informalidad se da en el mundo y esto está adaptando una nueva economía una nueva economía que se conoce ahora como economía geek eso son los famosos Uber Didi Airbnb todos estos ¿cuál es el problema? nosotros aquí todavía estamos pensando en que estas empresas empresas que contratan entonces lo que tengo es un montón de asalariados y tenemos siempre ese mismo esquema de empresa que contrata con salario pero resulta que es totalmente el opuesto los choferes y los repartidores y todas estas personas son más bien como freelancers que más bien contratan a la empresa para que la empresa les dé sus servicios esos servicios son servicios esenciales que ellos necesitan para poder ofrecer sus servicios ofrecer sus productos pero la empresa se los da con una barrera de entrada muy baja si nosotros quisiéramos cambiar eso otra vez y tratar de alcanzar al modelo de una empresa que contrata y asalariados meteríamos un montón de burocracia y levantaríamos la barrera meteríamos un montón de costos y obviamente la gente no se formalizaría si lo que buscamos es formalizar lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en un nuevo modelo de formalización para Economía Geek que incluya a personas que ahora están informales pero que necesitan una barrera muy baja para poder entrar sin mucha burocracia sin mucho costo y que adicionalmente obtenga algún tipo de incentivo para lograr ese tipo de propuestas es muy difícil poder trabajarlas y discutirlas y de hecho es una de las seis que mandamos solo para esta primera etapa y es muy difícil en cinco minutos es por eso que yo estaba pensando y ahora que estamos viendo no quiero que estas propuestas queden en una listita en dos páginitas en dos slides de PowerPoint ¿verdad? y que luego se vayan a una comisión de la cual no vayamos a saber en dos años del gobierno y que después vuelvan a salir con una propuesta de ley o algún ¿cómo se llama? algún decreto que lo conozcamos por medio de la prensa la idea no es esa la idea es continuar nosotros nosotros trabajando no sé cuál es la etapa que viene pero si la idea era terminar con estos foros me gustaría proponer crear una plataforma donde continuemos trabajando la comunidad informática del país puede montar una plataforma en menos de una semana un par de días en menos de una semana y podríamos seguir nosotros no para dentro de 15 días tener estas propuestas caminando sino para algunas de estas propuestas que pueden ser que se tome un poco más de tiempo poder seguirlas madurando y que un montón de entes que por ejemplo no están aquí para esta propuesta de un nuevo modelo para la economía de Geek podrían estar participando la gente de Hacienda pero también la gente del MISIT del CEPIC CAMPIC en el área de tecnologías ya en la parte comercial etcétera un montón de personas y otros grupos profesionales técnicos que tenemos porque hay mucha gente que podría estar apoyando entonces propuesta aparte de las que tenemos tratar de avanzar con esto no dejarlo caer no dejarlo picando 30 segundos Don William y poder entonces continuar trabajando continuar aportando porque yo creo que hay mucho aporte valioso que podría darse entonces no sé qué les parece y muchas gracias muchas gracias a ustedes Don William por su participación seguidamente en representación del Consejo Sindical Unitario de América Central y el Caribe tenemos la participación de Johanna Chinchilla tengo no la observo sin embargo ya había confirmado pero no está de manera que continuamos entonces escuchando la participación por en representación del red de la red de evaluación y seguimiento de Costa Rica red a las señora Aileen Bolaños adelante doña Aileen buenas tardes muchas gracias este primeramente un saludo a las autoridades del gobierno de Costa Rica además de los panelistas y público en general este antes de hablarles sobre los temas que nos convoca me gustaría compartir un poco quiénes somos la red de evaluación y seguimiento de Costa Rica es una asociación sin fines de lucro conformada por profesionales y personas interesadas en la evaluación y entre nuestros principales fines es el promover el diálogo la representación y el intercambio para fortalecer la práctica profesionalización y difusión de la evaluación en Costa Rica además de promover la transparencia y la toma de decisiones basada en evidencia contribuyendo con el desarrollo sostenible del país entonces en estos grandes temas que fueron agrupados para la sesión de hoy nos vamos a referir a tres específicamente uno es la prevención de la evasión fiscal y nosotros planteábamos que con el fin de prevenirla y evitarla es urgente modernizar la legislación y generar mejores herramientas que permitan el mapeo y rastreo de los ingresos versus egresos de las empresas que operan el territorio nacional entonces proponemos impulsar el proyecto Hacienda Digital al Bicenario que está en el expediente 22016 que busca fortalecer la estabilidad fiscal mejorando la eficiencia de la gestión del gasto público y el despeño operativo en la administración tributaria además de modificar el artículo primero de la ley 7092 para que obligue a agravar los ingresos de fuentes costarricenses con independencia de si están domiciliados o no en el país el segundo punto al que queremos hacer referencia es al fortalecimiento institucional y no venta de activos el estado de Costa Rica ha sido un modelo en la región históricamente ha construido toda una plataforma de bienes y servicios estatales al servicio del desarrollo humano un ejemplo de eso es la del sistema educativo gratuito o bien nuestro sistema de salud universal y solidario nuestra institucionalidad estamos de acuerdo requiere mejoras nos hace falta rediseñar los servicios institucionales esenciales para atender las necesidades actuales sin que signifiquen duplicidad de funciones pero necesito mayor crecimiento no una venta como tal entonces con miras a atender este gas el gasto que sabemos que también ha ido haciendo acciones hacienda para reducir el gasto lo planteábamos y repensábamos era la necesidad de dejar de alquilar tantos espacios para las instituciones estatales y que más bien se conviertan en una compra de esa manera pasan a ser un activo del estado y no un gasto imperante también es el pago de los montos adeudados a la caja costarricense del seguro social tanto por el gobierno como por las empresas privadas y repensar las empresas estatales que se ponen como garantía cuando se solicitan en préstitos el último punto al que vamos a hacer referencia es a la doda externa queremos rescatar el anuncio realizado por el fondo monetario internacional y el banco mundial en marzo pasado donde anunció la suspensión de deuda a 76 países en desarrollo también tenemos conocimiento que costa rica es un país de renta media sin embargo en medio de este escenario veíamos las posibilidades de gestionar para que se reconsidiera la deuda de tal manera que permita a costa rica contar con mayor liquidez en este momento histórico de parte de la red como les indicaba al inicio contamos con personas capacitadas y con conocimientos suficientes para apoyar procesos de evaluación con miras a generar acciones basadas en evidencia en los temas que hoy están en cuestión ante la pandemia que ha causado la enfermedad al COVID-19 gracias muchas gracias a usted doña Aileen le restaba un minuto y algo todavía así que si quiere agregar algo tiene todavía espacio para hacerlo muchas gracias este de hecho no para nosotros ha sido gran satisfacción y como deber ciudadano estar aquí presentes entonces por el momento esos son nuestros aportes y quizás al final me referiría algo más muy amable muchas gracias doña Aileen seguidamente escuchamos por CIMPE Universidad Nacional de Costa Rica al señor don Olman Bonilla hasta por cinco minutos adelante don Olman Olman Segura perdón perdón don Olman ya le confundí el apellido así que don Olman por favor las disculpas mucho gusto en saludarles señora y señor vicepresidentes señores ministros y señor presidente del Banco Central y estimadas amigas y amigos yo soy del centro internacional de política económica de la universidad nacional ex rector de la UNA y me da mucho gusto compartir con ustedes les hemos enviado un par de cartas con varias propuestas más más generales más macro la última que les habíamos planteado lleva digamos seis elementos que difícilmente en cinco minutos puedo detallar pero que trataré de plantearlos de forma integral lo primero es que creemos que hay que reactivar la economía generando empleo generando trabajo y desde luego seguridad institucional y por eso creemos que el eje central del trabajo que ustedes tienen a cargo no se puede dividir entre la parte de generación de empleo de reactivación económica y la negociación del fondo al fondo al final la negociación del fondo va a determinar cuál va a ser el tipo de reactivación económica que vamos a hacer y el tipo de generación de empleo que vamos a tener bueno pero sin embargo hoy concentrándonos en esta presentación de la parte de digamos de evasión fiscal y de negociación con el fondo quisiera decir que nuestra propuesta considera seis elementos una es la creación como les decía de un programa de salvamento de empresas y de empleo privado dos la generación de políticas de equidad social para poder hacer esto entonces con qué dinero se puede hacer bueno entonces ahí planteamos cuatro elementos una reducir el gasto público dos mecanismos de generación de recursos nuevos incluido el fondo monetario tres ampliación de la base tributaria y cuarto fortalecer la auditoría y la trazabilidad en ese último de fortalecer la auditoría y la trazabilidad es en donde también planteamos y voy a empezar entonces de atrás para adelante que dado que existe una contabilidad o estudios que dicen que la evasión fiscal es bastante sustantiva por la misma Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República y que ya hay en proceso esta idea de una hacienda digital con una inversión importante de hardware y software y equipo para la tributación directa pues entonces hay que aumentar la capacidad de las personas para que trabajen ahí el capital humano e invertir en escáner que ya también se ha hablado de aduanales en los diferentes puertos y aeropuertos pero sobre todo hay que cambiar la cultura impositiva a nivel interno del ministerio y del gobierno y a nivel nacional desde los jóvenes estudiantes pero en ese sentido entonces tenemos que buscar la forma de implementar una auditoría más estricta con una selección de empresas y profesionales liberales que deberían estar pagando y que no están pagando y desde luego que se debe implementar la trazabilidad impositiva por lo tanto creemos que no se deben exonerar porque ahora hay como una moda de plantear que contra el COVID tenemos que exonerar el IVA a varias de las actividades económicas creemos que no es necesario y más bien es contraproducente porque nos elimina la posibilidad de la trazabilidad del pago de los impuestos pero también para atender la evasión fiscal hay asuntos de fondo que tenemos que atender como pueden ser más bien una reestructuración de la situación impositiva que existe en el país Costa Rica tiene más de 100 impuestos nacionales aparte de eso cuenta con una serie de impuestos en cada una de las 82 municipalidades y entonces por más que invirtamos en tecnología por más que invirtamos en capacitación va a ser muy difícil que esas personas puedan darle seguimiento y trazabilidad a más de 100 impuestos países como Canadá Noruega Dinamarca tienen 10 impuestos o menos entonces se debe realizar una transformación de verdad profunda estructural 20 segundos don Holman sí de la parte impositiva para hacerla más simple para reducir las complejidades de la declaración para desestimular la evasión y para simplificar la trazabilidad igualmente la ampliación de la base tributaria tenemos varias recomendaciones como aumentar en un año el tramo que se paga en un 5% de las personas que tienen ingresos de 7 o 8 salarios mínimos y también los grandes contribuyentes promover la renta global también muchas gracias muchas gracias por su participación don Holman seguidamente escuchamos en representación del observatorio ciudadanos de transparencia fiscal a la señora Amanda Ugalde adelante doña Amalda hasta por 5 minutos gracias buenas noches mi nombre es Amanda Ugalde y formo parte de territorios seguros un movimiento ciudadano extendido por todo el país y creado hace 10 años para construir responsablemente una ciudadanía que es el soberano basada en el mandato constitucional establecido en los artículos 9 y 11 y este movimiento del del sal surge el observatorio ciudadano de transparencia fiscal con el apoyo de 3 escuelas de la universidad de Costa Rica en el último año y medio en el observatorio hemos trabajado en pro de la transparencia fiscal y en la en identificar las causas de la ineficiencia recaudatoria del ministerio de hacienda incluyendo el gran tema de evasión y ilusión fiscal fuimos nosotros los que conseguimos ante la sala constitucional que se revelara la lista de los grandes contribuyentes que reportaron cero ganancias o pérdidas para este diálogo nacional nosotros iniciamos con una lista de 30 propuestas pero decidimos hacer llegar solo unas pocas muy muy concretas pensando en dos cosas una que fueran propuestas tan razonables que no tuvieran oposición lo que las hace susceptibles de ser acogidas por consenso de todos los actores y lo segundo que la responsabilidad de adoptarlas no estuviera en la asamblea legislativa sino en el poder ejecutivo en un proceso de creación conjunta con la ciudadanía la primera causa de la ineficiencia en la gestión tributaria que propicia la evasión y la ilusión estriba en la complicada estructura del ministerio de hacienda que opera de forma desintegrada con debilidades claramente identificadas en sus últimos planes estratégicos institucionales y por eso nuestra primera propuesta es reorganizar las tres direcciones aduana tributación y hacienda bajo un esquema de procesos integrados articulados y coordinados así como una estructura organizacional horizontal dado que en este momento hay más caciques que INS esa transformación institucional y cultural del ministerio de hacienda es la base para el éxito del crédito por 156 millones de dólares para la hacienda digital en ese sentido nuestra segunda propuesta concreta es la creación en conjunto con la ciudadanía de un sistema de monitoreo del buen uso de esos recursos que sea de acceso público para controlar que estos enormes cantidades de dinero se usen de la forma responsable que establece la constitución política la tercera propuesta es que desde los sistemas de planificación nacional a mediano y largo plazo se establezcan metas país para disminuir la evasión y la ilusión fiscal y que sean metas que reflejen también en la planificación estratégica del ministerio de hacienda de manera que se rindan cuentas efectivas y transparentes de su cumplimiento como meta proponemos que la evasión fiscal debe bajar del actual 6% del PIB a un 1% en un periodo máximo de 14 años la cuarta propuesta para disminuir la evasión y la ilusión fiscal es crear un índice de participación ciudadana de la gestión tributaria que evalúe la apertura del ministerio de hacienda hacia la persona ciudadana como primer poder de la república que es ya que estamos convencidos de que es el ojo del ciudadano el único capaz de lograr que las cosas que hasta ahora no han caminado empiecen a ordenarse con eficiencia sin excusas y sin secretismos infundados la quinta propuesta tiene que ver con el acuerdo con el fondo monetario internacional proponemos que se haga un sistema ciudadano de seguimiento y rendición de cuentas del nivel de cumplimiento trimestral de las metas que se acuerden entre el gobierno de Costa Rica y el fondo monetario internacional ya que somos los ciudadanos quienes pagamos con nuestros impuestos las indisciplinas fiscales muchas gracias a ustedes doña Amanda por su participación seguidamente escucharemos en representación del colectivo raíces al señor Mauricio Ramírez tiene usted hasta cinco minutos adelante don Mauricio hola muy buenas noches muchas gracias por la invitación doña Epsi don Elian don Rodrigo doña Pilar y don Marvin es un gusto poder compartir así como todas las personas que están aquí en este foro y las personas que nos están viendo desde las diferentes plataformas espero no gastar los cinco minutos este raíces es un movimiento joven de personas chicos y chicas preocupados por por la situación del país de la economía de la democracia y hemos decidido participar con mucho entusiasmo en este proceso y en esta convocatoria me alegra muchísimo ver que varias de las propuestas que hemos escuchado también las compartimos y estoy seguro que la vía costarricense es esa vía del diálogo del trabajo en equipo y del llegar a un buen puerto así que brevemente voy a mencionar algunas propuestas que hemos estado valorando y que hemos compartido con todos y todas número uno el tema de renta mundial que nos parece realmente estratégico y muy necesario yo creo que una forma de combatir la ilusión fiscal es a través de un sistema de renta mundial ya existen mecanismos para evitar la doble imposición y convenios para evitar la doble imposición internacionales y demás muchos y gran parte de países tienen este sistema y es un sistema bastante eficiente en américa latina por ejemplo un país como chile que es líder en innovación este y en competitividad tiene un sistema de renta mundial y funciona bastante bien así que creemos que eso es parte de la justicia tributaria para costa rica y eso nos ayuda a combatir la ilusión fiscal reforzar la lucha contra la evasión yo pienso que si es necesario trabajar de la mano con los señores y las señoras diputadas para mejorar y fortalecer la lucha contra la evasión pensamos castigos más fuertes y serios para los grandes evasores ya sabemos que el monto del PIB por la evasión es muy alto y eso no podemos permitirlo no podemos permitirlo de ninguna manera que se afecte a la mayoría de las y los costarricenses que no tienen por qué verse afectados por este tipo de situaciones también pensamos que la trazabilidad es muy 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 necesaria que ya lo han mencionado por acá la trazabilidad es de carácter estratégica por eso hay que mejorar en aduanas hay que mejorar en escáneres como hemos escuchado ya respecto también tenemos una idea una propuesta respecto a un impuesto de tipo Tobin hemos pensado en un impuesto de tipo Tobin 0.5% para cada transacción financiera superior a los 10 mil dólares que desde luego pienso no afectaría de ninguna manera a la clase media ni a la clase baja y es un impuesto al cual podemos destinar a crear un fondo que sea una especie de fondo para que las personas jóvenes cuando vayan a estudiar a la universidad o se gradúen puedan optar ya sea por hacer casa o por desarrollar un emprendimiento me encantaría que fuese una cooperativa por ejemplo y yo creo que eso se puede hacer con un poquito de voluntad y orden tenemos que trabajar de la mano y que dicha que está don Rodrigo por aquí don Rodrigo necesitamos al Banco Central de Costa Rica trabajando fuerte no solo por mantener la inflación baja que no hay ahorita sino por reactivar el empleo trabajemos con los diputados de la república amigos y amigas compañeras compañeros trabajemos para cambiar esa ley del Banco Central para que el Banco Central se involucre también para ayudar a generar empleo y reactivar la economía que tan necesario se hace y ya para cerrar solamente respecto al tema de la venta de activos del estado nuestro colectivo raíces si tiene una posición más crítica puesto que la relación entre la deuda y el PIB bajó del 41% en el año 2004 a 24% en el 2008 sin vender un solo activo público entonces no es cierto que la venta de activos sea para la reactivación fiscal así que por este lado son algunas de las propuestas y las ideas que tenemos y ya porque se me va el tiempo aquí quedo pendiente muchísimas gracias y un gusto gracias a usted don Mauricio por su participación seguidamente a título personal escucharemos la participación de la señorita Daniela Brenes adelante Daniela hasta por cinco minutos muchas gracias gracias por la invitación honorables personas y sobre todo pues extenderle un saludo a todos aquellos costarricenses mayores de edad que tuvieron la capacidad de haber formado parte del diálogo y no quisieron está entrando de lleno en lo que es la propuesta es desarrollar o darle propulsores a la ley o ley o marco regulatorio para el comercio electrónico según investigué ya en el 2003 hubo un intento de esta de esta moción bajo el expediente número 19.012 sin embargo más allá de proponer que se haga esta ley es establecer dos pilares que nos van a ayudar a que esta ley sea totalmente eficiente y eficaz el primer pilar va a ser que todas aquellas agencias grandes pequeñas de renombre o de no renombre que se encargan de enviar y recibir paquetes a nivel nacional como requisito obligatorio pidan que para brindar sus servicios a pequeñas y medianas empresas corroboren que esas están inscritas en tributación para esto debe haber una corresponsalía por ejemplo entre esas agencias y el Ministerio de Hacienda el otro pilar muy importante para que esta ley sea eficiente son los bancos los bancos deben tener deben trazar todas las compras internacionales que se efectúan desde aquí del país entonces todas esas agencias o empresas que se llevan el dinero de Costa Rica para enviarnos su producto sea ese sea dado un impuesto a esa compra de manera que parte del dinero que se va a fugar permanezca aquí en Costa Rica ya habría que crear pues todo un marco para identificar que es cómo se va a reintegrar ese dinero cómo se va a atrasar esas empresas bueno ya es todo un aspecto mucho más amplio de considerar un aspecto como otro punto referente a Hacienda Digital bueno Hacienda Digital tiene que estar en la capacidad de que cada vez que se hace una declaración este sistema haga comparaciones con periodos anteriores por ejemplo si una empresa declara cinco colones esos cinco colones que declaró este año sean comparados con por lo menos los tres años anteriores para determinar si hay congruencia entre las anteriores declaraciones tomando en cuenta que debe haber un rango propicio de si hubo crecimiento o decrecimiento entonces de manera que si constantemente esta empresa ha tenido crecimiento pues sea algo lógico que declare menos este otro punto muy importante es que este sistema de Hacienda Digital debe estar en la capacidad de que en el momento que una empresa declara cero ingresos reciba un informe y una alerta para que inmediatamente sea puesto bajo investigación esta empresa además este esta información que se va a recopilar mediante Hacienda Digital debe ser debe tener la capacidad de ser puesto en un Power BI para magnificar el crecimiento o contracción de la economía ya sea dado a manera general o por sectores si sea por sectores bueno esto nos va a permitir la posibilidad de tomar acciones en el momento que si diverso eje o diversos sectores están sufriendo un crecimiento entonces el Estado tenga más allá que estadísticas tenga números realistas para determinar y establecer propuestas y soluciones a esos sectores y yo sé que me queda tiempo pero por el momento son estas las propuestas que traía a la mesa muchas gracias Daniela por su participación efectivamente le quedaba minuto y fracción así que muchas gracias Daniela seguidamente y de igual forma a título personal escucharemos la participación de don Mauricio Murillo adelante don Mauricio hasta por cinco minutos muchas gracias don Marvin y muy buenas noches a todas y todos aquí presentes bueno estamos en tiempos extraordinarios y muy difíciles por lo cual yo sí creo que debemos vender algunos activos del Estado no creo que haya que tener esa teoría de que hay que vender por vender ¿verdad? no es vender la educación pública que nos ha dado grandes beneficios no es vender la caja mucho menos ¿verdad? ni nada así pero yo creo que se podría considerar por ejemplo la venta de VIXA que ya el Poder Ejecutivo la había puesto sobre la mesa ¿verdad? espero que continúe con su palabra igualmente analizar la venta o concesión de FANAL y yo creería que también el Banco de Costa Rica porque en Costa Rica tenemos tres bancos públicos y me parece que podríamos vender el Banco de Costa Rica y fortalecer lo que es el Banco Nacional a sí mismo me parece que en el tema de FANAL sea que se concesione o se venda se debe hablar de la apertura del monopolio para que haya más competencia digamos en el tema del alcohol y además de pues Hacienda pueda recibir más dinero de diversas empresas y así ¿verdad? igualmente me parece muy importante la reforma del Estado doña Pilar Garrido había hablado de que este año se iba a presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto para cambiar el diseño institucional de algunas instituciones desconcentradas que me parece algo muy adecuado y todo esto digamos estas medidas que se tomen que sean para digamos paliar la deuda que tiene el Estado así mismo me parece que el proyecto de Hacienda Digital es fundamental y yo celebro que ya se dictaminó en la Comisión de Ciencia y Tecnología para mejorar la recaudación porque en efecto el Estado deja de percibir un montón de dinero por sistemas que son tal vez un poco viejos y esperaría que con este préstamo para digitalizar la Hacienda Pública se pueda hacer un sistema más amigable ya que conozco a muchas personas que dicen tener problemas con las actuales plataformas de Hacienda que es un poco complicado o que se cae la página o así entonces que se pueda mejorar informáticamente esa parte y también muy importante hay que solucionar el tema de las aduanas ¿verdad? porque ya es conocido con todo lo de los escáneres y eso y revisar con mucha cautela a los grandes contribuyentes ¿verdad? porque que declaran cero ganancias porque no es que todos estén abadiendo hay gente que en efecto no tuvo ganancias y otros que por su condición de holding o así no no como es que se llama no sale o sea sale como grandes contribuyentes que declaran cero ganancias entonces pero revisarlo con cautela porque si hay muchas personas que van impuestos de esa manera revisar las exoneraciones la contralora Marta Costa dijo que era más de un 5% lo que le costaba al producto interno bruto las exoneraciones sobre todo revisar por ejemplo las grandes cooperativas ¿verdad? algunas cooperativas de aburrido crédito algunas empresas ahí ¿verdad? que sería muy importante para reactivar la economía muy importante es bajar las cargas sociales que se pagan que son muy altas sobre todo para las pequeñas y medianas empresas así como otro tipo de empresas y revisar también lo que son las tarifas eléctricas para que puedan bajar muy importante también que todo este proceso para el préstamo con el Fondo Monetario Internacional y todas las medidas que se vayan a tomar que debe haber un diálogo muy grande con las señoras y señores diputados que no se vaya a decir una cosa en la prensa y después otra ¿verdad? muy importante que se dialogue sobre todo ahora que ya casi vienen procesos electorales entonces es muy importante el diálogo para pasar todo este tipo de proyectos y también generar generar canales de comunicación para que la ciudadanía pueda entender por qué el gobierno gracias por qué el gobierno va a tomar estas medidas extraordinarias muchas gracias gracias a usted don Mauricio le quedan todavía unos segunditos pero debo subrayar que no lo hice antes la participación de don Mauricio que ciertamente nos agrada enormemente haber tenido hoy la participación de la señorita Daniela Brenes quien es estudiante universitaria lleva la carrera de administración de bancas y finanzas administración de bancas y finanzas y de igual forma a Mauricio quien es estudiante de ciencias políticas a ambos nuestro agradecimiento y adelante con esos estudios muchachos adelante muchísimas gracias seguidamente debo mencionar que habíamos invitado e incluso había confirmado su participación por el sindicato de el sindicato de ingenieros y profesionales del ICE pero no no está presente así que seguidamente le daríamos el el paso al uso de la palabra al señor ministro don Elian Villegas hasta por tres minutos adelante señor ministro muchas gracias don Marvin muchas gracias a todos ustedes por sus propuestas algunas realmente dejan dejan me dejan pensando en algunas cosas que van a ser muy interesantes y que vamos a estar repensando un poquito para ver cómo las echamos adelante contarles que efectivamente el tema de Hacienda Digital para nosotros es fundamental es fundamental en lo que tiene que ver en la lucha contra la evasión y la ilusión pero además nada más imaginémonos un escenario hace 10 años donde no había factura electrónica donde no no teníamos la trazabilidad del IVA ahora nos venimos hacia adelante al día de hoy donde ya tenemos una factura electrónica que además tiene de la mano el IVA no solo en bienes sino además en servicios y entonces proyectemos eso a renta es un cambio fundamental en todo lo que tiene que ver con evasión ¿por qué? porque ahora resulta que la verdad es que nadie le regala la factura a nadie es decir si ustedes van y reciben un bien un servicio van a pedir la factura porque la factura ustedes la necesitan precisamente para llevar adelante su declaración y entonces nadie se arriesga a generar una factura o muy poca gente se arriesga a generar una factura y a no incluir eso en su declaración así es que estamos más bien deseosos de pasar este bache de la pandemia para poder llevar adelante los estudios necesarios y ver exactamente cuál ha sido el impacto de esas dos cosas de factura electrónica y de IVA en la disminución de la evasión tanto en ventas como en lo que es el impuesto de renta y un segundo tema al que me quisiera referir cuando hablamos de escáner el concepto es mucho más amplio el concepto se llama inspección no intrusiva los escáner son una parte de la inspección intrusiva pero nosotros por ejemplo tenemos una gran cantidad de furgones que circulan de norte a sur y de sur a norte y que no tienen que quedarse en Costa Rica esos furgones estamos buscando mecanismos tan sencillos como un GPS el GPS nos cuesta alrededor de unos 12 o 15 dólares cada GPS y lo que en algún momento se habló era que no podíamos pensar en que eso iba a hacer más cara la carga bueno si ese es el tema entonces el GPS lo asumimos perfectamente desde el Ministerio de Hacienda eso no es problema pero lo que nos interesa es que la carga que no es para Costa Rica no se queda en Costa Rica también existen otros mecanismos de radiofrecuencia tenemos en este momento señor ministro en razón de que hay dos personas que no han participado extiendo el tiempo hasta cuatro minutos gracias don Marvin entonces el tema de la inspección intrusiva es todavía mucho más amplio igualmente estamos haciendo un esfuerzo con lo que es la policía de control fiscal en este momento en este momento la policía de control fiscal ustedes han visto está con un trabajo mucho más intenso más fuerte en lo que tiene que ver con decomisos de contrabando y queremos que ese que ese trabajo todavía sea mucho más intenso porque eso nos va a permitir no solo detener el contrabando no es solo por llevar una persona o un grupo de personas 30 segundos señor ministro gracias don Marvin a la justicia es que además el contrabando genera un problema y es que disminuye la justicia en el comercio cuando usted tiene a una persona que tiene un negocio igual al suyo al frente pero que vende un 30 un 40% más barato porque está contrabandeando está generando una situación que es absolutamente injusta y contra eso también tenemos que rebelarnos así es que hay un trabajo importante que se está haciendo y que esperamos a futuro se fortalezca con Hacienda Digital muchas gracias muchas gracias a ustedes señor ministro seguidamente y hasta por 4 minutos escuchamos a la señora María del Pilar Garrido ministra de planificación adelante señora ministra bueno muchas gracias don Marvin y un saludo afectuoso a todos quienes nos acompañan el día de hoy realmente muy agradecida con todas sus propuestas y con la participación e intervención de cada uno y de cada una de ustedes algo importante que señalar tiene que ver justamente con las posibilidades de reflexionar con esos servicios públicos que requieren y se den continuidad y cuál debe ser la gobernanza de ellos el propósito de algunos de las empresas públicas estatales en nuestro país es una reflexión importante en relación con la visión de desarrollo que se debe tener en clave de prospectiva también muy importante otros aspectos en relación con las medidas administrativas que se pueden encaminar no solamente para mejorar el tema de la gestión tributaria para mejorar y optimizar también la prospección en esa visión de cuál debe ser la ruta de consolidación fiscal de más largo plazo establecimiento de metas el tema que también se ha planteado en relación con Hacienda Digital la importancia que de hacer mejoras en la inteligencia de datos que venga a informar justamente la toma de decisiones en esta materia de evasión y ilusión y los esfuerzos que ya mi colega ministro de Hacienda y desde el Ministerio de Hacienda vienen desarrollando en esta materia que son valiosísimos también para mejorar la experiencia del sector privado de la ciudadanía en general con la administración con la Hacienda Pública y otros aspectos que se mencionaron como la necesidad de avanzar hacia mayores niveles de formalización y también en términos de que es que es atinente a temas de gasto pero también que se mencionó que es justamente el tema de los alquileres y un proyecto que hemos venido trabajando con mucha ilusión que es también ciudad-gobierno que está dentro de los planes quizás señalar que en estos temas de manejo de mejoras de la recaudación y activos del Estado lo que hay detrás es reflexionar en torno a cuál es ese desarrollo que estamos visualizando cuál es esa economía resiliente inclusiva potente que venga a modificar su matriz productiva para generar mayores niveles de bienestar y sostenibilidad y en función de eso cuál debe ser entonces los arreglos institucionales cuál debe ser la institucionalidad pública que contribuye a Palanque a obtener mayores niveles de inclusión bienestar crecimiento y empleo que es justamente lo que necesitamos en este momento y nuevamente mi gratitud por su participación esta noche muchas gracias señora ministra seguidamente escucharemos a don Rodrigo Cobero presidente del Banco Central hasta por cuatro minutos adelante don Rodrigo muchísimas gracias don Marvin y muchas gracias a todos ustedes de verdad por sus propuestas que son realmente muy provocativas y que nos nos dejan suficiente material para reflexionar por no solo por días sino por meses son realmente realmente propuestas muy muy interesantes y les quisiera agradecer por eso agradecer a todos por su participación aquellos que lo hacen a título de organizaciones y también quienes lo hacen a título personal en particular los dos muchachos estudiantes a quienes como don Marvin los felicito y les deseo los mejores éxitos en sus estudios yo pues quisiera nada más referirme brevemente a un par de temas porque tengo preguntas y si usted me lo permite don Marvin como moderador nada más tiene un par de preguntas concretas doña Amanda se refirió a la necesidad de crear un sistema de monitoreo para el buen uso de los recursos en materia tributaria pero no sé si le entendí bien si esto era relacionado con el crédito de Hacienda Digital entonces un poco tal vez entender si era relacionado con eso y si pudiera elaborar un poquito esa idea que me pareció muy interesante en realidad todas son interesantes pero en esa no entendí bien y tal vez valdría la pena que nos aclararan un poco también don Mauricio Ramírez del colectivo Reices nos mencionaba la idea de un impuesto tipo Towing nos hablaba de una tasa del 0,5% para transacciones financieras superiores a los 10 mil dólares y le quisiera preguntar a don Mauricio si lo que tiene en mente es un impuesto para transacciones internacionales tal cual lo planteó Tobin o son transacciones también domésticas que tenía en mente cuando planteó esta idea y también referirme al tema de cómo debe actuar el Banco Central en el contexto de la pandemia y aquí sí creo que es fundamental en efecto que el Banco Central tenga una política monetaria activa que tenga una política monetaria que apoye a las empresas y los hogares más fuertemente afectados y esto es justamente lo que ha venido haciendo el Banco Central con una política monetaria expansiva y contracíclica orientada a reducir significativamente las tasas de interés la tasa de política monetaria se ha reducido 450 puntos base desde marzo del año pasado llevándola ya a un mínimo histórico de 0,75% y con esto hemos logrado que se reduzcan las tasas de interés en el mercado hemos también inyectado liquidez en diferentes mercados para asegurar que las condiciones de liquidez se mantengan sanas en los mercados de negociación costarricense y también estamos explorando la introducción de una nueva de una nueva facilidad una nueva herramienta de política monetaria que es un crédito a intermediarios financieros a largo plazo o plazo más que más que medianos un plazo de cuatro años con una tasa de interés muy baja la tasa de política monetaria con la idea de que se canalicen esos recursos a las empresas y los hogares afectados por la pandemia entonces esa sería una herramienta realmente poco convencional en Costa Rica el Banco Central no utilizaba una herramienta de este tipo desde los 80's pero ciertamente creemos que las circunstancias así lo justifican también el Banco Central ha echado mano a la autorización legislativa para intervenir en el mercado secundario de títulos de hacienda y hemos hecho una autorización desde la Junta Electiva del Banco Central para que el Banco Central pueda participar en esa dirección en fin y concuerdo que el Banco Central tiene que tener una política monetaria activa en este contexto 30 segundos y es justamente una idea que comparto plenamente como se sugirió en esta tarde en esta noche así es que muchísimas gracias de nuevo a todos por sus propuestas y don Marvin muchas gracias por el tiempo muchas gracias don Rodrigo vamos a hacer lo siguiente como hay dos preguntas que ha hecho don Rodrigo vamos a hacer la siguiente dinámica a doña Amanda y a don Mauricio le voy a extender el tiempo hasta por un minuto adicional para que pueda contestar y obviamente hacer la participación que ya habíamos definido hasta por dos minutos así que iniciamos esta vez lo voy a hacer a manera de en orden alfabético como lo tengo acá registrado entonces escucharíamos hasta por dos minutos a don a doña Ailin dos minutos por favor adelante doña Ailin muchas gracias estoy muy agradecida con el espacio respecto a las propuestas presentadas creo que hay bastantes propuestas o por lo menos lo que pude escuchar que suman músculo y que creo que podríamos articular este de parte de la red de evaluación y seguimiento de Costa Rica quedamos anuentes a sumarnos y creo que es necesario que se plantea un frente desde sociedad civil donde construyamos una propuesta consolidada y se la presentemos al gobierno entonces muy interesante y muy satisfecha porque efectivamente creo que hay una visión integral de sumar esfuerzos y de que Costa Rica siga con el modelo este que ha logrado que seamos quienes somos ante el mundo por otra parte seguiremos vigilantes ante el accionar gubernamental y además respondiendo a nuestro deber ciudadano seguiremos construyendo articulando y generando acciones donde la escucha ciudadana de pie verdad a quienes muchas veces están ausentes en los espacios de toma de decisiones y que esa escucha sea legítima y legitimada entonces agradecer el espacio y quedo a las órdenes muchas gracias doña Aileen por su participación seguidamente escuchamos precisamente doña Amanda tiene un minuto adicional para que pueda dar la respuesta a la pregunta que hizo don Rodrigo adelante doña Amanda bueno voy a empezar con la respuesta para don Rodrigo lo que se refiere esta propuesta es sí y no o sea no solo abarca Hacienda Digital sino también abarca Hacienda como tal y porque lo vemos de esta manera porque es importante que eso se construya para evitar justamente que la automatización que considero importante Hacienda Digital es algo importante pero es también muy importante que cuando llegue sea en un terreno fértil con esto lo que quiero decir es que si automatización automatizamos una organización ineficiente lo que vamos a hacer es aumentar la ineficiencia entonces por ahí va el planteamiento espero haber contestado su pregunta podemos ampliarla más cuando se guste con gusto en este en el otro sentido yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó don William Martínez al principio de su exposición donde él dijo que sentía que lo que estábamos aquí no tenía el matiz de un diálogo y estoy totalmente de acuerdo con él realmente lo considero una audiencia donde nos permitieron a cada uno participar y exponer con un plazo específico pero consideremos que el país necesita un verdadero diálogo social no debemos desperdiciar los recursos y las ideas de quienes asistimos hoy y más allá de todos solo los que asistimos hoy de todos los talentos que existen ya en nuestra sociedad y como lo dijo Aileen efectivamente hay muchísimas muy buenas propuestas aquí y hay muchas más en lo que ya está en la página lo que ya aportaron hay mucho más entonces esto no se puede quedar simplemente terminar aquí o sea que como decía uno de los muchachos que simplemente lo veamos publicado en una página o algo así por eso nosotros como ciudadanía convocamos desde ya para construir entre todos una ruta clara justa y democrática sin discriminación el peor ejecutivo está invitado también a participar en este esfuerzo para construir entre todos ese diálogo Costa Rica lo necesita seamos nosotros y estoy hablándome en este caso de los que estamos aquí ahorita en este espacio y los demás que han participado en otros espacios y que y que tienen propuestas seamos nosotros los convocantes de esta propuesta nacional gracias muchas gracias a ustedes doña Amanda seguidamente escuchamos hasta por dos minutos a la señorita Daniela Brenes adelante Daniela muchas gracias bueno más que caer en una conclusión me gustaría generar un mensaje nacional se habla mucho de un desgobierno verdad pero quiero decir que si usted es el tipo de persona que sabe que hay gente que pide subsidios a limas y no lo denuncia usted es parte del desgobierno que si usted comercia sin estar inscrito usted es parte del desgobierno si usted conoce que en su ciudad en su en su comunidad hay actos ilícitos y diversos actos de contra demandantes a la ley usted y no lo denuncia usted está y es parte del desgobierno si usted es el tipo de persona que con un 70 de notas se siente bien usted es parte del desgobierno entonces así puedo seguir en una lista infinita de asuntos y puntos de que no somos solo no son solo ustedes los que sacan la cara por nosotros sino somos todos nosotros y un problema muy latente en la sociedad es que hay miedo de denunciar hay miedo de decirle aunque sea un profesor lo que está haciendo que está haciendo mal entonces aquí el punto es generar una conciencia de que el desgobierno lo hacemos todos o lo hacemos o lo hacemos un gobierno como punto aparte de esta conciencia nacional que quiero desarrollar y ojalá se propague en muchos aspectos es que bueno para mí el concepto de vender el banco de Costa Rica es una muy mala decisión porque aquellos que están anuentes a esto no están viendo la parte 30 segundos sí señora sí señor este porque si se vende el banco de Costa Rica y lo adquiere una entidad privada internacional o transnacional eso va a adquirir un mayor presión económica y política de agentes externos al país y además se van a hacer se van a adueñar de todas esas este terrenos que son propiedad del banco de Costa Rica nada más gracias muchas gracias a usted Daniela por su participación seguidamente escuchamos de igual forma hasta por dos minutos a don Mauricio adelante Mauricio muchísimas gracias señor ministro don Rodrigo claro que sí encantadísimo encantadísimo y que hecha que le gustara esta idea del 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 impuesto Tobin vamos a ver si lo planteamos a todo lo que se mueva por el sistema de pagos del banco central pues sería genial ¿verdad? tanto local como internacional me encantaría ahora podría darse la situación de que pensemos que si lo ponemos a las transacciones locales podría ser una locura porque promovería más la informalidad o la evasión de renta pero sin embargo podemos hacer cosas al respecto me parece que aquí es donde tenemos que tener claro cuál es el rumbo que Costa Rica necesita y yo creo que si nosotros nos ponemos de acuerdo para saber qué es lo que realmente Costa Rica necesita tenemos que arrollarnos las bancas las manos las manos perdón y trabajar en la dirección correcta de ser así por ejemplo ¿por qué no le entramos también a las exoneraciones que representan el 6% del PIB? yo creo que hay maneras de hacerlo economistas actuales que están escribiendo muchísimo por ejemplo Piketty que es uno de ellos plantea también en esa dirección que hay que buscar ese equilibrio fiscal y ese equilibrio en las finanzas del Estado para combatir las desigualdades por eso he insistido mucho en mi participación desde el principio que necesitamos que el banco central de nuestro país esté mucho más presente en esta batalla contra el déficit fiscal contra la crisis económica que tenemos a causa también entre otras cosas del coronavirus y por ahí podríamos entrar entonces visualizo esos caminos todo lo que se trace en el banco central ya sea internacional y local o en el caso de que lo local se pueda prestar en este caso a la elevación de renta o aumento de la informalidad entrémosle don Rodrigo al tema de las exoneraciones que representan también el 6% del PIB en este momento muchas gracias don Mauricio usted tiene un minuto adicional por una pregunta que le hizo don Rodrigo así que le resta un minuto a un ah ok no perfecto creo que sería eso ahí le respondió don Rodrigo más bien si don Rodrigo pues tiene alguna otra duda con muchísimo gusto muchas gracias muchas gracias don Mauricio de igual forma continuamos ahora sí hasta por dos minutos don Mauricio Murillo perdón don Mauricio Ramírez y don Mauricio Murillo si es que omití antes decir el apellido y tengo dos Mauricios así que ofrezco las disculpas adelante don Mauricio hasta por dos minutos no muchísimas gracias por este espacio es algo bastante complacido y de verdad que desearle a las autoridades gubernamentales el mejor de los éxitos ahora que viene todo este proceso de ajuste y creo que de verdad que necesitamos diálogo para sacar todos estos proyectos que hay bastantes ideas de varias personas aquí que son muy buenas y entonces me parece que debe privar el diálogo con todos los actores sociales con los sectores empresariales sociales y los sectores políticos también muy importante sobre todo con la asamblea legislativa porque muchos de estos proyectos van a requerir aprobación legislativa así que de verdad que seguir impulsando el diálogo y la mejor de las suertes porque el éxito del gobierno es el éxito de Costa Rica muchas gracias Mauricio por sus palabras seguidamente y hasta por dos minutos te escuchamos a don Olman segura adelante don Olman sí gracias bueno muy agradecido por la por la participación por el espacio dos cosas que me gustaría decirle don Rodrigo una es respecto al manejo de 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 los fondos y del banco que me parece muy bien se ha bajado la tasa de política monetaria se ha bajado en caja mínimo legal ahora usted nos anuncia esta otra transferencia de recursos a los bancos comerciales se ha bajado un poquito la tasa de interés variable pero no lo suficiente y tampoco han aumentado digamos las cantidades de personas y de pequeñas empresas o medianas que accesen los créditos yo creo que ahí hay que buscar la manera de cómo el banco central y las autoridades de gobierno hacen para que los bancos comerciales de verdad bajen los requisitos que quizás son muy altos y entonces no permiten o no incentivan que la gente utilice esto sobre todo ahora que vamos en un proceso de reapertura igualmente con el fondo de avales que está en discusión en la asamblea legislativa yo creo que hay que impulsarlo y estoy de acuerdo que hay que impulsarlo para dinamizar la economía pero ojalá que se entienda que es un fondo de avales que va a apoyar a las pequeñas medianas y grandes empresas y no necesariamente exclusivamente al sistema bancario el sistema bancario sale beneficiado pero no es un fondo de avales para el sistema bancario sino que entonces tenemos que poner los filtros adecuados para que ese fondo de avales 30 segundos y por último yo fui el que planteé lo del diferencial cambiario de un colón 50 para fortalecer el bono proteger u otro programa social pero es del mismo 25% que recibe el banco central no esa parte entonces debería considerarlo el banco central porque significa muy poquito para el banco central en general pero grande para el bono proteger gracias muchas gracias este don Olman debo mencionar que don Olman está en está participando en representación de CIMPE de la Universidad Nacional de Costa Rica muchas gracias don Olman seguidamente escuchamos y hasta por dos minutos a don Rodolfo Villalobos adelante don Rodolfo gracias primero gracias por la oportunidad de participar para nosotros bueno es importante don Olman habló ahora del fondo de que se está creando ahorita yo creo que es importante que y es un tema que no pude tocar y estos dos minutos los quiero aprovechar ahí sobre el fondo de avales que existe ojalá el préstamo que se va a sacar ahora con el fondo monetario internacional para las pequeñas y medianas empresas se flexibilice verdad porque hay un tema ejemplo la industria nuestra va a tener nueve meses de no recibir un solo ingreso las todos los afiliados nuestros tienen nueve meses de no recibir un solo ingreso presentar un estado financiero un banco por cero ingreso que difícil verdad que garantía vamos a tener son nueve meses que no no podemos tener ingresos verdad entonces es un tema que realmente creo que hay que flexibilizar mucho los requisitos y realmente sacar un un esquema que realmente beneficie a estas pequeñas medianas empresas para que este crédito realmente sea accesible para todos verdad yo pensaría inclusive que un plazo de dos años es muy poco plazo para un crédito de este tipo porque realmente estamos hablando y yo creo que todos aquí sabemos de que el año veinte veintiuno va a ser un año en el que en el cual si las empresas logramos llegar a un punto de equilibrio es un éxito si en el veinte veintidós logramos salir adelante ya con números azules para tributación es ya es es un avance verdad y entonces estaríamos hablando de que apenas hasta el veinte veintitrés gracias veinte veinticuatro estaríamos recuperándonos entonces creo que un plazo de cuatro años a cinco años para este tipo de crédito creo que sería un plazo adecuado para todos y bueno finalmente agradecer obviamente al gobierno que nos convocó el proyecto ley veintiuno setecientos cuarenta y dos para la reactivación de los eventos deportivos obviamente ya fue aprobado en la comisión de asuntos jurídicos y ahora pasar al plenario pero bueno creo que es un avance y lo que quería decir es que bueno el gobierno ha tenido un avance en ese sentido de parte nuestra y eso es un tema que quisiéramos agradecer gracias muchas gracias don Rodolfo seguidamente y hasta por dos minutos escucharemos las palabras de don William Martínez adelante don William muchas gracias a todos voy a ir rapidito de acuerdo con don Olman sobre la simplificación del modelo tributario pero para eso una buena estrategia y tecnología es posible porque recordemos que no es solo automatizar solamente sino también la simplificación de la captura generación de beneficios para los contribuyentes la integración de todo el gobierno y es que el gobierno digital no es simplemente refrescar páginas web instituciones o crear sistemas centralizados sino crear una estrategia de mejoramiento de procesos general y el problema que nos podemos topar podría estar justamente en la legislación o incluso en la tradición ahora bien también a Daniela Hacienda Digital excelentes ideas pueden ser puestas en perspectiva de los diferentes stakeholders de los que en Hacienda incluye al gobierno a los contribuyentes a los consumidores etcétera pero eso implica sentarse a ver metas y ver cómo calza cada idea con estrategia en general cómo puede ayudar la tecnología que no es solamente agregar esto o el otro PBI esto y todo resuelto nos requiere mucho más diseño Mauricio justamente el análisis de valor y efectivos nos darían muchas mejoras para que los sistemas no sean una barrera los sistemas de Hacienda sino una ayuda al contraroyente el contraroyente debería estar feliz utilizándolos los impuestos se deberían pagar porque nos dan valor y ese incentivo es el que hace falta porque parece más bien un gasto que no retribuye ojalá tuviéramos la adopción de diputados y el gobierno imagínese tener toda esta gente proponiendo cosas y ser como asesores para tener ideas para depurar y generar productos que sean implementables hace años que se estaba discutiendo la mejor intermitología y en esos entonces yo escuchaba al Ben diciendo que había problemas de comunicación con la tecnología de esta época eso no es excusa y creo que tenemos una comunidad profesional que podría ayudar en eso 30 segundos Don William y queda en pie la propuesta de crear la plataforma gracias Amanda por el apoyo no solo de discusión sino de acción donde todos los que queremos ayudar no solo pongamos ideas sino que ayudemos a darle forma y llevarlas a un buen puerto quedamos nosotros a las órdenes en Yaza y mi personalmente muy buenas noches y muchas gracias a todos muchas gracias Don William deseo agradecer profundamente la participación de cada una y cada uno de ustedes el día de hoy de igual forma deseo agradecer a las organizaciones e instituciones que ustedes representan por haber hecho posible que el día de hoy contáramos con la presencia de cada una y cada uno de ustedes muchas gracias por sus aportes y gracias de verdad por haber participado en este foro el día de hoy mi agradecimiento profundo salado la palabra a la señora vicepresidenta de la república doña Epsi Campbell adelante doña Epsi bueno primero que todo reiterar el agradecimiento y la manera tan productiva que han colocado sobre la mesa sus propuestas el respeto que implica tener posiciones diferentes y ser capaz de escuchar las posiciones de los otros y la consideración del esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno también tomamos nota de aquellas críticas que puedan hacer porque entendemos que en esto no hay verdades absolutas ni siquiera en los métodos para generar la retroalimentación que el gobierno de la república se ha puesto como meta pero sin embargo consideramos que este espacio no solamente el espacio de los foros sino el espacio de presentación de propuestas en esta primera etapa ha sido fundamental para la retroalimentación de la propuesta del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional negociación que se llevará en el mes de septiembre y la etapa que sigue porque realmente lo que estamos mirando es que tenemos este diálogo con la ciudadanía este intercambio audiencia la colocación sobre la mesa de propuestas no se acaba aquí continuamos con los temas relacionados con activación económica y reactivación ya aquí algunos de esos temas han sido presentados el día de hoy con algunas propuestas específicas que serán también analizadas en el mes de septiembre cuando ampliaremos y colocaremos en la mesa todas las propuestas que hemos recibido realmente este es un desafío para Costa Rica vivimos en una situación hiper particular sabemos sabemos realmente la situación dolorosísima que tienen algunas familias por la pérdida de empleo por la pérdida de ingresos reconocemos además como bien lo decía el ministro de Hacienda que la cantidad de recursos que tenemos al haberse contraído la economía se ha reducido sustantivamente y los apoyos que puede dar el gobierno de la república son apoyos absolutamente limitados pero tal como lo pusieron ustedes en este foro pero lo pusieron las otras personas que participaron el martes y el miércoles este esfuerzo solo lo podemos sacar juntos y juntas solamente con una con una capacidad conjunta de hacer lo que nos toca le toca al gobierno de la república gobernar le toca tomar decisiones le toca negociar con el Fondo Monetario Internacional pero también le toca dialogar con la ciudadanía le toca negociar con el con la asamblea legislativa pensando siempre en el bienestar de las personas y principalmente aquellas que están en una condición de muchísimo mayor dificultad económica y social estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance nos están ustedes contribuyendo de manera sensible les agradecemos el patriotismo que han tenido para presentar ideas propuestas para apuntar críticas que tomamos realmente con toda con toda seriedad entendiendo que siempre hay un espacio muy importante para mejorar muchísimas gracias por su asistencia a todas las personas que nos acompañaron en una primera parte estuvimos incluso con SINART y a todas las personas que nos acompañan en redes sociales y a ustedes fundamentalmente que son quienes contribuyen para que también el país comprenda para que mire las propuestas y para que el gobierno de la república tenga mayores elementos para las decisiones que estaremos tomando en las próximas semanas muchísimas gracias muy buenas noches y estamos con seguros y seguras que en procesos como este te escucha con procesos en donde la ciudadanía propone y donde efectivamente dialogamos vamos a poder salir adelante de esta situación desafiante que tiene nuestro país en el contexto de un mundo totalmente complejo muy buenas noches y muchísimas gracias muy buenas noches muchas gracias muchas gracias